¿Estás familiarizado con Ricardo Elfinito López, el destacado boxeador mexicano que enfrentó un giro infortunado en la programación de combates en el punto álgido de su carrera? A pesar de este revés, logró dejar una marca imborrable en la historia del boxeo al retirarse después de participar en más de 50 peleas, sin experimentar ni una sola derrota. En esta edición de Boxeo Elite, exploraremos detalladamente la historia de Ricardo Elfinito López. Desde sus primeros días, pasando por sus inicios en el mundo del boxeo, hasta llegar a sus combates más destacados y los títulos que adornaron su carrera. Además, nos sumergiremos en su vida después de tomar la decisión de no regresar al cuadrilátero, ofreciendo un vistazo a su trayectoria fuera del ring. Prepárate para sumergirte en una travesía llena de nostalgia. Ajusta bien tu cinturón, porque estamos a punto de embarcarnos en este emocionante recorrido a través de la historia de Ricardo Elfinito López. Si deseamos remontarnos al comienzo de la historia de este venerado exponente del boxeo, un pugilista que, aunque no es muy reconocido en la cultura general, nos transportaremos al 25 de julio de 1966, situándonos en Cuernavaca, Morelos. La información sobre los primeros años de vida de esta leyenda es escasa, pero en cuanto a sus primeras incursiones en el deporte se refiere, el gimnasio Baños Lupita desempeñaría un papel crucial como el taller de sus sueños. Bajo la tutela del entrenador Arturo Hernández, no solo se encargó de preparar a un joven Ricardo, sino también de guiar a otros prospectos boxeadores que confiaban en su experiencia para iniciar el arduo camino hacia la gloria. El tiempo pareció volar para Finito López desde que se enfundó por primera vez los guantes de boxeo hasta que logró clasificar para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Aunque para muchos esta habría sido una oportunidad de ensueño, el joven Ricardo optó por rechazarla siguiendo el consejo de Cuyo Hernández, su manager en ese momento. Hernández recomendó dejar de lado esa posibilidad y debutar directamente como profesional. De esta manera, el 18 de enero del año 1985, Finito López daría inicio a su carrera en el ámbito profesional del boxeo al derrotar por knockout en tan solo tres asaltos a Rogelio Hernández, todo esto ocurriendo en su ciudad natal. Un logro significativo en las primeras etapas de la carrera profesional de Finito López tuvo lugar en 1989, cuando obtuvo el cinturón continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo al vencer a Rey Hernández. Desde ese momento, es justo afirmar que el resto es historia. Con una carrera tan destacada, podríamos detenernos en cualquier punto de su trayectoria y descubriríamos emocionantes combates que contribuyeron a forjar la leyenda que protagonizaba. No obstante, para resumir su carrera profesional, hemos elegido cuatro de los momentos más destacados. ¿Estás preparado para iniciar un breve recuento? La marca en el calendario de este logro nos sitúa en la noche del 25 de octubre de 1990, cuando Ricardo Finito López se encontró con Hideyuki Ohashi en el Korakuen Hall de Tokio, Japón. No solo cruzando el océano, sino enfrentándose a un valiente guerrero en su propio terreno, Finito lograría derrotar a Ohashi por knockout técnico a los dos minutos del quinto asalto, en una pelea que originalmente estaba programada para durar 12 episodios. Este triunfo marcó la primera pelea por el título mundial de López y representó una de las raras ocasiones en las que peleó profesionalmente fuera de su país de origen, México. Una combinación de jab, directo de derecha y gancho de izquierda, sería lo que enviaría a Ohashi a la lona por tercera vez, después de haber caído previamente durante la cuarta y quinta ronda. Aunque logró levantarse al conteo de siete, su tambaleo fue tan pronunciado que terminó desplomándose hacia su esquina, llevando al árbitro a declarar el final del combate. Dando un salto temporal, nos situamos en el sábado 18 de diciembre de 1993, fecha en la que se llevó a cabo otra de las victorias más memorables protagonizadas por Finito López, apreciada por los aficionados al boxeo. La contienda se llevó a cabo en el Cesar Stahoy, en Stateline, y las expectativas eran altas, con Giuseppe Ferrari, Bob Logist y Dave Moretti, los jueces del enfrentamiento, quienes se esperaba que determinaran al ganador al final de los doce asaltos inicialmente programados. No obstante, Finito sorprendería nuevamente a la audiencia, tanto a los presentes como a quienes lo veían desde sus hogares, al aprovechar una oportunidad crucial y lanzar un ataque agresivo, limpio pero extremadamente poderoso, que lo consagraría como el claro vencedor del combate al lograr un knockout, casi al final del undécimo asalto. En la trayectoria de Finito López, no solo los boxeadores asiáticos experimentaron su furia. El 10 de diciembre del año 1994, el colombiano Yamil Caravaggio se enfrentó a esta leyenda en desarrollo en el Estadio de Béisbol de Monterrey, Nuevo León, México. Con un asombroso historial profesional, Finito ya acumulaba 39 victorias, logrando 29 de ellas por knockout. En cambio, Caravaggio apenas contaba con 13 victorias, siendo solo 5 de ellas por knockout, y había sido derrotado en 4 ocasiones anteriores, además de tener un empate en su historial. Lamentablemente para Caravaggio, se convirtió en víctima de un poderoso derechazo que lo derribó, cayendo de manera dramática boca abajo con los brazos extendidos sobre su pecho. ¿Qué ha sido el partido de Caravaggio? ¡Ah, es el partido! ¡Es increíble! Aunque intentó levantarse al conteo de 4, sus piernas temblaban lo suficiente como para hacerlo tropezarse y caer nuevamente al suelo. Ante esta situación, José Medina Solares, el árbitro, declaró de inmediato el fin del combate. Este se registraría en la historia como el cuarto de los 5 knockouts en el primer asalto en la carrera de Finito, concretándose al minuto y 10 segundos después de que sonara la campana que marcaba el inicio de la pelea. En 1998, tres años antes de su retiro, el destino presentó un desafío para manchar la carrera de Finito López al enfrentarse a Rosendo Álvarez, el único oponente que puede afirmar haber sobrevivido a un enfrentamiento con Finito, aunque no necesariamente salió como ganador. La fecha programada para este evento fue el 7 de abril de 1998, llevándose a cabo en la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. Arthur Mercante desempeñó el papel de árbitro, mientras que Tom Kaczmarek, Samuel Conde López y Dalby Shirley fueron los jueces, nombres que seguramente Finito recordaría a lo largo de su carrera. La que sería la segunda pelea de unificación de títulos en la historia de la división de 105 libras, también marcaría la primera ocasión en la que Finito López no podría afirmar ser el ganador de manera absoluta. La pelea se desenvolvió como un auténtico enfrentamiento entre titanes, alcanzando su punto álgido durante el séptimo asalto con un fuerte choque que resultó en un corte infinito. Aunque se consideró un incidente y según las reglas del Consejo Mundial de Boxeo no debía haber consecuencias para el púgil sin heridas, Mercante decidió restar un punto al boxeador afectado, que fue Álvarez. Después de reanudar la pelea, la herida de Finito empeoró. Al final del asalto, la esquina de López, convencida de que su púgil estaba liderando en las puntuaciones de los jueces, optó por no tratar la herida y ejerció presión sobre el médico para que detuviera la pelea, decisión que finalmente tomó. Al revelarse las puntuaciones, Kaczmarek de Nueva Jersey tenía a López liderando 67 a 64, mientras que Samuel Conde favorecía a Álvarez con 68 a 63. Todo parecía depender de Dalby Shirley, quien declaró un empate con un marcador de 66 a 66. De este modo, por primera y única vez en su carrera, Finito López no conseguía la victoria en un combate, aunque no necesariamente sería considerado el perdedor. Su récord invicto se mantenía gracias a la circunstancia del punto que se le restó a su oponente. Después de presenciar momentos tan impresionantes como los que acabo de describir, es natural preguntarse por qué Finito López no alcanzó la fama que tan fácilmente obtienen en la actualidad otros púgiles con un rendimiento no tan destacado como el suyo. Se atribuye este fenómeno al hecho de que, justo cuando la carrera pugilística de Finito López empezaba a destacar, se tomó la decisión de eliminar la transmisión televisiva gratuita de boxeo en México, lo cual afectó la visibilidad y la difusión del deporte, y por ende, la notoriedad de López. El inicio de la era del pago por evento provocó que muchos de aquellos que no optaban por contratar televisión de paga perdieran el rastro de una estrella del boxeo de su país como Finito López. En retrospectiva, es necesario reconocer a Finito por haber logrado ser campeón mundial de peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo, campeón mundial de peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo, campeón mundial de peso mínimo de la Organización Mundial de Boxeo, campeón mundial de peso minimosca de la Federación Internacional de Boxeo, quien fue admitido al Salón de la Fama de Nueva York el 7 de junio del 2007, siendo elegido de manera unánime por votación mundial. Hoy en día es un esposo y padre orgulloso de tres hijos, Ricardo, Mateo y Ana. Con un récord impecable de 52 peleas, logrando la victoria en 38 de ellas por knockout y un empate, Ricardo el Finito López puede jactarse por toda la eternidad de ser uno de los pocos púgiles que se retiraron del boxeo sin conocer la derrota. Gracias por ver el video.